La Escuela de Verano es un espacio muy interesante de encuentro, de intercambio y de reflexión en torno a la extensión universitaria o la acción social, promovida por las universidades de cada país, más la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, la W. Entiendo que esta es la quinta edición, se hace un año en cada país y ahora tocó hacerla en Costa Rica y es el lugar donde la gente viene, se logra incorporar un poco a las inquietudes y demandas que hay en el país en torno a la extensión universitaria o la acción social y aporta sus conocimientos, sus inquietudes y lo más importante es que se trata de repensar qué implica la extensión universitaria en el contexto de hoy en América Latina. Bueno, la universidad tiene un rol formador de profesionales. Es cierto que es muy importante y en mi país se le da muy fuerte a la formación técnica, pero se ha dejado mucho de lado el vínculo con las comunidades y eso ha provocado de que los profesionales no tengan esta mirada integral. Cuando salimos al campo y nos topamos con nuestras primeras experiencias laborales, nos damos muchos golpes en la cara porque las realidades son muy distintas. Por eso creo que es muy importante que se desarrollen ese tipo de proyectos porque la universidad tiene un deber con las comunidades de los distintos territorios y también la universidad tiene mucho que recibir. La gente, las comunidades tienen mucho que aportar a la universidad y tienen mucho que aportar a los profesionales, tienen muchas experiencias y mucho conocimiento que nosotros necesitamos también conocer. En Costa Rica tenemos esa gran bendición de que las personas que no pudimos llegar a una institución de estas para estudiar, pero que ellas vengan aquí, busquen la comunidad y se interesen también por el desarrollo local que se está haciendo en esta forma y puedan aportar. Para nosotros es súper importante. Es una forma de mostrarle al Estado de Costa Rica qué tipo de desarrollo queremos las comunidades, qué tipo de visitación queremos que llegue aquí, cuáles son las actividades que nos interesan, necesitamos conservar este patrimonio, necesitamos conservar la tranquilidad, la paz de este lugar y nosotros mismos podernos empoderarnos más de nuestras ideas y haciendo alianzas con esta gente, estas personas, universidades y todo. La Escuela Verano también es una experiencia internacional muy enriquecedora. La idea de trabajar en un espacio formado entre estudiantes, personas de comunidad, docentes y personas de esos mismos rangos pero de otros países, también nos permite construir concepciones nuevas, debates nuevos, respuestas nuevas y eso de una u otra forma nos encamina a hacer una mejor extensión o una extensión crítica como lo hemos llamado en esta Escuela Verano.